La función f de x igual a x cubo menos 6x cuadrado más 9x. Primero, el dominio. Uno, dominio. Esta no tiene problema porque el polinómico del dominio es todo esto. Dos, puntos de corte. Todos los que se puedan. Punto de corte con el eje x es cuando y vale cero. Cuando el eje de y vale cero me queda esta ecuación. Donde puedo sacar factor común la x. Así que una solución es x igual a cero. Luego tendría que igualar esto a cero a ver si tiene algún otro punto de corte. Da 3. ¿Vale? Fíjate que 3 es el doble. O sea que corta en cero y en tres. ¿Ok? Y con el eje y sería x igual a cero que me queda igual a cero. Este punto de corte ya lo voy a sacar. Voy a ir poniendo aquí la información útil. Para ir borrando. 0, 0 y 3, 0 son los puntos de corte. Por lo mismo. ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Sí. 3, 3 o 3, 3 o 3, 3, 3, 3. Porque la raíz de a cero así que tiene que ser 3 y 3. ¿Vale? Punto de corte. Yo haría algo que hago que son asíntotas. Este no tiene asíntotas. Pero yo para hacer las asíntotas tengo que hacer los límites cuando existen las más infinitas y más infinitas. Los hago. Porque me sirven bastante. Este sería más infinitas aquí en más infinitas y menos infinitas en menos infinitas. Para mí estos son como puntos de la función. ¿Un momento tú? No tiene asíntotas pero las ramas para donde van. ¿Vale? Por un lado y por otro. ¿Vale? Luego, yo me voy a poner aquí como si fuera un punto de la función. Porque al fin y al cabo me da mucha información para igual al final. No tiene asíntotas. Punto de corte. Podemos ver si es par o impar. ¿Sabes lo que es eso? Par es que f de x es igual a f de menos x. E impar es que f de x es igual a menos f de menos x. Claro, es ni par ni impar. ¿Por qué? Porque si instituyo menos x aquí me queda menos x al cubo menos 6x cuadrado menos 9x que no es f de x. Y tampoco es un par porque si le cambio el signo a esto tampoco queda f de x. Me queda más, más, más. Así que no es par ni impar. No tiene simetría. Y ahora paso a la derivada. ¿Vale? La derivada es, para estudiar el crecimiento y el decrecimiento. 3x cuadrado menos 12x más 9. La igual a 0 la puedo simplificar entre t. A mí siempre me gusta simplificar para tener números más pequeños. ¿Vale? 3 y 1. 3 y 1 son más pequeños. ¿Cómo sé si son más y más o menos? Pongo el rario. Pongo el 3 y pongo el 1. Y me... Me busco la vida con números que estén en medio. Por ejemplo, el 2, el 4 y el 0. Hago la derivada en 0, que la derivada es f' de 0 es 9. Por tanto, en este intervalo es creciente. Hago f' de 2. 12. Menos 3. Decreciente. La negativa. Y f' de 4, f' de 4, perdón. Sería útil. 49 también creciente. Entonces, en el 1 tiene un máximo y en el 3 tiene un mínimo. El punto 3 ya lo he sacado. Yo del 1, voy a calcularla ahí porque ese es un punto por donde va a pasar. Sustituyo el 1 y aquí me queda. 1 más 9 es 10. Menos 6, 4. Ya sé que el 1, 4 es un máximo. 1 y el 3, 0 es un mínimo. ¿Vale? Luego, hago la concavidad y la concesión. Para eso estudio la segunda derivada. La igual a 0. Y me queda x igual a 2. ¿Vale? Si x es igual a 2. Sustituyo la segunda derivada. Hago f' de 0, por ejemplo. Y es f' de 0 y f' de 3. f' de 0 sería negativo. Por tanto, aquí la función es negativa es triste. Y f' de 3 es positiva, contento. Ya con eso tengo el de sobra. Podemos parar. Tiene un punto de impresión en 2. Yo con esto tengo el de sobra. Porque ahora sí. ¿Es que al final eran 6? Eh, no me voy a leer a por ahí. Y me cojo. Y digo que por donde pasa. Pasa por el 0, 0. Pasa por el 3, 0. Que tiene un mínimo aquí. Pasa por el 1, 4. Que tiene un máximo. Y luego. Por aquí tira para acá. Para infinito más infinito. Y por aquí tira para acá. Uno los puntos. Y me quedo. Y tiene un punto de impresión aquí. Donde pasa de ser con besa. Hace cómoda. ¿Vale? ¿Qué tal? Tirao, ¿no? Ha-tido. ¿Vale?